A nadie les gustan los coches que te voy a presentar hoy en este vídeo, porque son feos de cojones. Pero, esconden algo debajo del capó que a la mayoría de la gente les gustaría tener. Fiabilidad, buenas prestaciones y que no se gasten mucho en el mantenimiento. Hoy te traigo una lista de 5 coches infravalorados con motores diésel, que son verdaderas máquinas, tan confiables que podrías hacerles 300.000 o 400.000 kilómetros y seguirán rugiendo como el primer día. Y antes de empezar con el primer coche, te invito a suscribirte si quieres apoyar mi canal y poder traerte contenido de calidad en el futuro. Empezamos nuestra lista con el Citroën C5 Brake 2.0 HDI, que es un verdadero caballo de batalla. No es el coche más feo del mundo, pero con su suspensión hidráulica que ofrece una conducción suave y un consumo de combustible en torno a los 5,5 litros cada 100 kilómetros, es perfecto para los que buscan comodidad y fiabilidad. A pesar de su gran capacidad de carga y espacio interior, es un coche que suele pasar desapercibido y con un mantenimiento adecuado, puede superar fácilmente los 300.000 kilómetros. Otro coche que muchos subestiman es el Volvo S60 D5. El fabricante sueco Volvo es muy conocido por la seguridad de sus coches en caso de accidentes. Este modelo tiene una carrocería estilizada que algunos piensan que es fea, pero tiene un motor 2.4 D5 diésel que es prácticamente indestructible. Con un consumo que ronda los 6 litros cada 100 kilómetros, ofrece una combinación perfecta de potencia y eficiencia. Aunque no es el Volvo más popular, quienes lo conocen saben que este coche puede durar una eternidad con el cuidado adecuado. El Saab 93 1.9 TID es una joya rara en la carretera. Este coche, con su diseño único y su motor 1.9 TID, montado en varios tipos de carosería de Saab, es un símbolo de lo que era Saab antes de su desaparición. Con un consumo de combustible de unos 5,5 litros cada 100 kilómetros y una fiabilidad impresionante, este coche es ideal para aquellos que buscan algo diferente, pero duradero. Aunque la marca Saab ya no esté activa, estos coches siguen siendo una opción sólida para quienes buscan algo especial. ¿Qué te parece hasta ahora? ¿Alguno de estos coches ha llamado tu atención, o has tenido, o tienes algunos de estos modelos? Déjamelo saber en los comentarios qué tal ha sido tu experiencia. Y ahora, te pregunto. ¿Sabías que el próximo coche de la lista es conocido por su diseño peculiar, pero esconde un motor diésel que puede durar una eternidad? Sigue viendo para descubrir de cuál estamos hablando. ¡Exacto! Estoy hablando del Renault Velsatis 2.2 DCI. Este coche, con su diseño controvertido y su motor 2.2 DCI, es uno de los secretos mejor guardados de Renault. Con un consumo de unos 6 litros cada 100 kilómetros, su motor es muy fiable y robusto. Ideal para quienes buscan algo fuera de lo común, pero con la seguridad de un diésel duradero. Finalmente, no podíamos dejar fuera al Alfa Romeo 159 Sport Wagon 2.4J TDM. Este coche combina el estilo italiano con la practicidad de una carrocería familiar. Su motor 2.4J TDM es conocido por su durabilidad y potencia, con un consumo de unos 6,5 litros cada 100 kilómetros. Aunque Alfa Romeo no siempre ha sido sinónimo de fiabilidad, este modelo en particular rompe ese estigma y es una opción excelente para aquellos que buscan algo elegante y duradero. Estos han sido los 5 coches diésel más infravalorados con carrocerías únicas, que pueden superar fácilmente los 400.000 kilómetros si les haces el mantenimiento adecuado. Si estás pensando en comprar un coche duradero, eficiente y con un diseño diferente, cualquiera de estos podría ser la elección perfecta. Si te gustó este vídeo y quieres apoyar mi trabajo, no olvides darle un like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.